El mismo que te atacó a ti, me atacó a mí. ¿Eh? ¡No! Somos dioses. Noni, me encanta tu serie. Es una serie ideal. Muchas gracias. ¿Eh? No os preocupéis, yo gané los Zawems. Estamos en… Exodow. ¿What? ¿Tú qué es? ¿Aló? ¡Eh! Hola, hola. ¿Hola? ¿Me oyes? Sí, ¿y tú a mí? Qué ganas tenía de verte, vaca puta. Ah, pero espera, ¿cómo? 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 ¿Somos los mismos de tortilla? Ah, no, no, no. No te conozco quién eres. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hombre tan atractivo con algo naranja en la cara! ¿Cómo te llamas? Eh, yo me llamo Noni. ¿Y usted? Me la pela. Pero… Eh, eh, eso ya lo utilizabas en otro lado. Innova. Eso es verdad, ¿eh? Tengo que innovar. Mira que tengo aún. ¡Coño! Ay, por culpé. Eso también es nuevo, ¿no? Eso… Oye, qué pueblo tan bonito, ¿no? ¡Uy, lo que es eso! A ver, es que realmente dentro del rol vivimos aquí. Así que todo eso lo has visto todas las mañanas. Ah, sí, sí, sí. Sí lo he visto, sí. Qué guapo, ¿no? Está guapo, ¿eh? Lo construí yo. Qué bien va todo, Noni, ¿eh? Oye, pues sí. Hasta con mi PC. Me estás superando en mis estrenos. No me gusta. No me pongas presión, no me pongas presión. Tengo ansiedad. Soy un hombre de ansiedad fácil. Vamos donde… Veo ahí en el mapa que hay 500 personas por allá. Hostia, ¿verdad? Oye, este es el típico barrio de millonarios de Estados Unidos. ¿Estás fijao? Oye, barrio residencial, ¿eh? ¿Qué sé? Residencial, sí. Bien. ¡Hostia! Hostia, alguien le ha metido una paliza a la rilla. Me dio corazón a la rilla. Me queda medio corazón. Es verdad, hay un montón de gente aquí. ¿Pero esto qué es? Hola, hola, hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Hombre, Focus, está en la sopa el cuervo. No me quiero dar un beso, amigo. Está terrible. Está tímido hoy. Cuervo, pero cámbiate de él. Qué ropa, cuervo, tío. Que no, que no. Que esta ropa fue exclusiva para montar el huerto. Voy a montar un huerto. ¿Pero cómo que vas a montar un huerto? ¿Qué más, eh, Focus? ¿Aquí? ¿Claro? ¿No sabemos aún de qué un…? ¿Qué dices? Despacio, yo no sé nada. ¿Qué dices de tío? Ya se ha fumado un porro. Tengo un pico. Mira, Noni, te he roto la serie ya. Tengo un pico. Noni, Noni, mira qué hora es, mira qué hora es. Pero vichis. No, 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 pero vichis. Mi niño, ya has hecho el spoiler de toda la serie. No, no, no. Y luego me dices a mí, eh. Oye, me puedo cambiar de ropa, eh. Vuela mucho, eh. Bonito disfraz, vas perfecta, eh. Pero no, 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 tengo uno mejor. Mira, espera, eh. ¡No, no! Mira, Noni, mira qué hora es, Noni. Mira, llegamos tarde ya, eh. Llegamos tarde ya, Noni. ¡Mirroj, mirroj! Llegamos ya tarde. Noni, no empieces a hackear, eh. No he hecho nada, no he hecho nada. ¿Y de dónde sacas este rojo? Cómo un micro en los, Auron, para que te hagas unos tostadas. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Mira, Noni, te están rompiendo el servicio. Oye, vaya mierda de jefe. Voy a crear ticket. ¿Y esto qué es? ¡Ah, es una grúa! ¿No? Es como una grúa de puerto, ¿no? Ah, y todo esto me recuerda un poco... Si miro para allá, me recuerda a Tortilla. Por los sonidos, por los shaders... Pero no es momento, por lo... ¡Que esto no es Ringcraft! ¿Qué hacéis? ¡Que no es Ringcraft! ¡Paz! ¡No, Paz! ¡No! ¡No, pero no, Paz! Noni, va, ni Axocer, por favor. Primera muerte, el civil urbano. ¿Qué quiero cenar? ¿Cuándo empiezas esto, Noni? Oye, chica, tu madre, Ocho. Será tu atractivo, pero no voy a tener paciencia contigo, ¿vale? ¡Vale, rapiña, rapiña! Qué guapo eres, Canola, joder. Oye, Noni, no te lo dije antes. Era medio coña, pero suerte es tu serio, tío. Gracias. Hola, no te ríes. Y sobre todo, y por lo que a la gente se perdió. ¿Qué serie, cabrón? Gracias. Te quiero mucho, Canola. Ha dicho… ¡Megi! ¿Qué pasa, ya? ¡Quimaste el…? ¡Hala! ¡Ah, muero! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a caer una serie enorme? ¡No, no, 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 no! Se ha quitado el ca… ¡Eh! Y se le tira estas gafas de Brynnie y el de los dos memes. ¡Hey! ¡Madre mía! ¡Yo lo pego ahora, yo no juegues! ¡No hay una limitación aún! ¡Vamos con esa camiseta de… Empeñame esta, tú. ¡Vamos con esa camiseta de empeñame esta! No, Nip, también te podrías haber cambiado de ropa. Pero no hablemos de otra… ¡No, no os preocupéis! Lo soluciono, lo soluciono. Axofer, ¿puedes dejar de romper el mapa? Oye, el Fla Royale… ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oye! ¡Tranquilo! Es que es la manía. ¡Será cochino de mierda! Oye, Noni, creo que… ¡Eh, que te respetan poco, eh, Noni! ¡Espera, qué viejo! Noni, no hay parkour, Noni, no hay parkour… ¡Ah! ¿Puedes subir o no? ¡No puedes subir, tío, la concha de tu madre! Dame la manita, la patita de… ¡Ano, hija, por favor! A ver si… ¡Eh, eh, chica, tu madre! Pero… Espera, espera. ¡Tío, no te subo! No, que me lo paráis. ¡Ahora, Noni! ¡Ahora, Noni! Bueno, pues nada. Suerte en tu serie. ¡Ahora! Gracias, Génesis, te quiero. ¿Me escuchas o no? ¡Revon, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú a mí me oyes? ¿Revon? ¿Tú me oyes? ¡Claro que si era una broma, mi cuchi cuchi! Puto imbécil, me cauto un muerto. Me voy a poner porque me dijeron que me lo pusieran. Joder, vaya cabezón tengo. ¡Noni! ¿Cómo estás? No, 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 no. ¿Todo bien? Ok, vale, vale. Es que casi no me dan permisos para hablar. ¿Acaso no quieres que yo hable en esta serie? ¿Cómo que no dan permisos? No quieres que hable, eh. No quieres que hable. ¿Me quieres silenciar tan rápido? ¿Te preocupa eso? Escucha, muy bien. ¡Eh, qué va! ¿Me cago? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Cómo estás, mi rey, mi cuchi cuchi? Pero cuchi cuchi a tu madre, tu amigo. Está feo que te diga vaca. ¡Noni, eres el nuevo profeta! ¿Cómo que el nuevo profeta? Ahora eres tú el dictador del servidor. No, 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 no. Yo soy democrático, eh. Hola, hola. ¿Me oyes? ¡Hola, si te oyo! ¡Hola, bien! Hola, Nono. ¿Cómo estás, Serezade? ¿Todo bien? Pues ya por fin bien. Es que venía con un poco de afonía. Pero ya estamos bien. Nos va a decir algo de ciencia a los planetas. ¿Tras de qué? Sí, claro. Yo vengo enviada especial para informaros sobre la actualidad científica. ¡Un oso! Esa para que se lo valían los mocos. ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Pégale, pégale! ¡No, lo colpé! ¡No, pégale, pégale! ¡No, pégale, pégale! ¡No, pégale! ¡No, pégale, pégale! ¡Que no ataca, que no ataca! ¡No sé nada! ¡Dejad al oso! ¡Hola! ¡Pero ya estamos cargando las especies! ¡Corvus! Hay mamots que… Todo el mundo igual, ¿eh? ¿Cómo está mi rey, mi cuchicuchi? No te lo digo solo porque eres mi jefe, sino porque te quiero, te respeto y te adoro. Estoy un poco enfadado contigo porque me habían prohibido el hablar. Estuve pensando yo diciendo… Pero bueno, a ver, aquí… ¿qué pasa? ¿Por qué me prohibiden hablar, eh? Tío, ¿todos te dejáis conmigo? Ya me lo han dicho dos o tres veces, que yo no tengo culpa. Tomo nota, Noni, ¿eh? Tomo nota. Oye, tenemos la primera vaca y el primer cerdo en el espacio, ¿eh? Bueno, que sepamos, como hacen experimentos de vez en cuando… Sí, porque monos dicen que han lanzado alguna vez, ¿no? Pero… Yo vi que perros. Pero es una historia muy triste, la verdad. Perros, es verdad. El perro fue el que lanzaron, pero a lo del mono también me suena a mí que lo lanzaron. Yo también, ¿eh? Ojo, ya me puse triste. Me andaron ahí solito. Lo debieron pasar muy mal, tío. Oye, chicos, tenéis que ir a vuestra casa donde hay una cartita que os han enviado. Ya nos acordáis, ¿no? Esta carta. Esta carta. A ver, dame la si no tengo que ir a mi casa. Si me haces clic derecho… No, no, no. Bien, os voy a mi casa. Chinga tu madre. Creo que es esta. ¿Dónde está la carta? ¡Oh! ¡Oh! Estima. ¡Mira, tengo la carta! Pero… ¿En serio te has ido hasta otro pueblo? Me ha cogido una carcita, Nani. ¿Por qué estará en mi casa? Y quizás está mi nombre o algo. No. ¿No? Yo he cogido una… ¡Mierda! ¡Te lo he dado sin querer! ¡La concha de mi madre! Mira, que aquí tienes otra. No te preocupes. Ah, vale. Hay muchas. Robar será al vecino. ¿Ha visto? Ya está. Estimado astronauta. Hace meses que… ¿Pero cómo la leo entera? No se ve. Ve girando el luz. ¿Cómo tenéis todos hachas y cosas? Yo solo tengo esto. Bueno, son de piedra. Está en mi casa. Está en mi casa, Nani. ¿Pero cómo leo la carta? ¿Con el clic derecho? O sea, con el personaje. Mira, Nani, dámela y me la pongo en la mano y la lees si quieres. Ah, truquitos. Truquitos. Mira, mira, mira. Mete el zoom con la C y la lees. Vale. A ver. Quieto, 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 quieto. Sí, sí, yo me quedo quieto. Tú muévete como tú quieras. Estimado astronauta. Hace meses que llevamos revisando su perfil y creemos haber encontrado en usted la candidatura ideal para un proyecto espacial. Próximamente le enviaremos nueva información para concretar más detalles. Atentamente, Orion Corp. ¡Oh! ¡Qué sorpresa tan inesperada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir al espacio? Oye, Nani. ¡Oh! Nani, pero una cosa. Estas casas... Tenemos que elegir una o no? Eh... ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Yo no sé nada. ¿Por qué eres el admin? Tú sabrás. Yo creo que tú aquí vives. Es donde vivimos todos, ¿sabes? Ah, vale. Bien. Bueno, luego pues ya verás las cositas. ¡Oh! ¿Por allí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Olo, olo, olo! ¡Nos vamos de paseo, señores! ¡Orion! ¡Vamos! Le podéis dar clic izquierdo e igualar las coordenadas. Está a 1500 metros. Está bastante lejos, eh. ¡Hostia! Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Orion Corp! ¿Sabes algo de esto, vecino Nani? ¡Nada de nada! Ha sido una grata sorpresa. ¡Tururú! 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 ¡Turú! ¡Turú! ¡Orman! ¿Dónde está la canción de Éxodo? ¡Éxodo! 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 ¡Es la serie singular! ¡Qué he mirado, Bobo! ¡Qué he mirado, Bobo! ¡Qué he mirado, Bobo! ¡Anda pa' hecha, Bobo! ¡Ah! ¡Me duele el alma! ¡Me duele el alma! ¡Eh, un canguro! ¡Oye, es que esta música me dan ganas de llorar muchísimo, eh! ¡Por favor! ¡Qué temazo, eh! ¡¿Dónde están las máquinas?! ¡Un canguro, un canguro, un canguro! ¡Qué pasao! ¡Qué pasao! ¿Me puede llevar un canguro al espacio? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Toma, una flor para otra flor. ¡Oh! ¡Es una flor de mierda! ¡Hostia! ¡Hostia, me he pegado! ¡Ojo, loot, loot, loot! ¡Oh, loot, loot! Lo último que llegue se lleva todo. Nunca sé. Oye, ¿te puedes creer que vino mi padre y me dijo «Oye, si te sale bien la serie, la segunda se puede llamar Éxodos». Y yo, no me lo puedo creer. ¡Ja, ja, ja! Esto es una cosa… Tu padre le sabe. Tu padre le sabe. Tu padre le sabe. ¿Qué es esto? Esto no es agua, eh. Esto es… Esto… ¡A ver! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Es petróleo! ¡Esto es de que cogerlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es mucho, mucho! ¡Veteros en los bolsillos! Perdona, Chiresade. Yo he adivinado que era petróleo mucho antes que tú, eh. ¡Oye, Focus! Dime, dime. Tendremos las estrellas muy cerca. Las podremos ver juntos, como decimos en Minecraft Extremo. No, gracias. Ah, vale. Frinzoneado. Estás tajante, oye, Focus. Saquemos la aldea. Somos unos astronautas con todo el futuro por delante. No robes, hombre. Veo algo, veo algo ya, eh. Pues por eso, más fácil. ¿Qué ves, qué ves? ¡Ojo, ojo! ¡Veo cosas! Uy… Noni, ¿tú elegiste la música? Eh… Eh… Bueno, más o menos. Uh… Es que no, ¿no? Es que no, ¿no? No, la… Yo dije que… Bienvenidos a Orion Corp. Hemos llegado al laboratorio de Zorman. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Zorman, eres el infiltrado. Ey, ¿esta gente cómo ha llegado antes? ¡Oh, no! Somos dioses. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué locura, qué locura! No lo había visto nunca, eh. Promesas, señor. Guau, 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 guau. ¡Hola, quiero que esté! Buenas, buenas. Soy Corp. Orion Corp. Bienvenidos. ¡Hola, Orion! ¡Esto es Orion Corp! Tengo una carta de vosotros. Soy Ana James. Ana James. Ana James, hay uno que se ha colado. ¿Eh? Se ha abierto. ¡Se ha abierto la puerta, señorita! ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? Entramos. Oye, díganle al pianista que se calle. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Oye, Nomi, ¿desde cuándo está la locura del calamar? ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buena. ¡Eh, que aplasta! ¡Eh, que aplasta! ¡Eh, que aplasta! Bienvenidos a la primera prueba. ¡Hostia! ¡Qué loco! Eso aplastará el auto. No, 54 noves. Os van a chafar, os van a chafar aquí. Os van a chafar. Os va a aplastar el ascensor. Os va a aplastar el peto. ¡Carola! Pídelo, pídelo. ¿Qué? ¡Serás guapo, pero no he mortado! ¡Sal de ahí! Madre mía. ¡Media de edad, 30 años! ¡Tú, porque bajas! Vale. Vale, bien. Vamos para arriba. Perfecto. Media de edad, 30 años. Al final nos echan… Nos quitan la carta de Howard. Yo os digo. ¡Yo tomo dos! ¡Me quitaron a las personas! ¡Noni se quita! ¡Fuera, Noni! ¡Carola! 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 No estaba teniendo un taxi. Abre. ¡Uy, perdón! ¡La puerta! ¡Kruta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale el botón! ¡No hay botón! ¡Él ha roto! ¡No lo ha roto, claro! ¡No lo ha roto, claro! ¡No lo ha roto, claro! ¡Buen pelita, éstenlo! Pero… ¿Cómo? ¡Ooooh! ¡Nos mal! ¡Ooooh! Hay que tomar a sal. ¡Hola, la dos, picao! ¡Eh! ¡No no podemos sentar aquí! ¡Noni, arreglo! ¡No podemos sentar! ¿Por qué picaís? ¿Por qué picaís? ¿Qué pasa? ¡No piqueís, no piqueís! ¡Hay que ponerse encima! ¡Ah! ¡No, ni oxido! ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¡Azóces! ¡Un montón de Yoshi! ¡Se está pariendo Yoshi! ¡No, ni oxido! ¡Azóces! ¡Azóces! ¡Los expulsan, tío! ¡Ey, no hace nada! ¡No toco él! ¡Qué tu café! ¡Nooo! Bienvenidos a Orion Corp. Soy Ana James. Hoy les voy a contar lo que van a hacer en esta corporación. Un meteorito se acercará a la Tierra y, según nuestros estudios, impactará contra la Tierra en aproximadamente tres semanas. ¡Oh! ¡No! 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 Una manera muy tranquila y pacífica de entrar. ¡Dejen hablar a la señorita! ¡Shh! ¡Shh! Hemos intentado destruirlo, pero lamentablemente no ha funcionado y ya no tenemos materiales para continuar con la defensa. Por lo tanto, creemos que en Marte, Mercurio y Venus existe un mineral en el que podríamos fabricar un arma y así volver a intentarlo. ¡Oh! ¿Para eso están ustedes aquí? Sí, a riesgo y de verdad sin intención de parecer pedante. ¿Estamos hablando de un asteroide de alguna dimensión o características concretas? Enfocar la misión. ¡Quédense! ¡Vino! 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 ¡Preguntas de ciencia no, por favor! ¡Preguntas de ciencia no! Impactará solamente en tres semanas. El único que sabemos del meteorito. Hemos intentado destruirlo. Hemos intentado destruirlo. Hemos intentado destruirlo, pero no ha sido posible. Una pregunta. Somos como los de Armagedón, los elegidos para destruir el meteorito, ¿no? Yo siempre me gusta. No me gusta. No me gusta. Perita. Tú, Ezebo, Perita. Gracias. Si no saben cómo construir una nave o un traje, no se preocupen que nosotros les podremos ayudar. Tengo una solución para el meteorito. ¡Oh! ¿Vieron? Quizás podemos hacer una especie de bomba casera con 100 litros de nitrógeno líquido y después juntarlo con 40 kilos de explosivos NTX y explotarlo en una misión espacial. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Zorma, un Zorma. No, pero… ¿Quieres armar el planeta o exterminarme todo? No somos capaces de subir a una acensora, hombre. Como científico oficial de este lugar, quiero decir que… ¡Eh, eh, eh, ehm! ¡Atención, atención! De seria competencia, Zorman. Ah, por eso los dinosaurios. Ana James, en el caso de que consigamos construir el cohete y demás para destruir el meteorito, ¿podríamos quedarnos en la Tierra o obligatoriamente tendríamos que irnos a Marte? Si logramos destruir el meteorito, sí nos podremos quedar aquí. Vale. Esa es la pregunta. Otra pregunta. Entonces, en el caso de que no tengamos que irnos a Marte y en Marte las criaturas son hostiles, ¿tenemos que matarlas? Por lo tanto, ¿estaríamos invadiendo otro planeta? Eso… Exacto. Deberíamos defendernos. Yo tengo otra pregunta, si puede ser. Uy… No, preguntas de… ¿Tenemos que irnos todos? Preguntas de ciencia. ¿Tenemos que salvar a todos los que estamos aquí o puede haber gente que no quiera irse? Sí, es el que ayudarnos entre todos. ¿Ayudarnos entre todos y salvar a la humanidad? ¿Qué porcentaje hay de fallecer? ¿Eres científica o asesina? Es altísimo el porcentaje de fallecer, de verdad, eh. Si no destruimos el meteorito, 100%. Seguro. Ah, la… ¡Oh! ¿Qué hay que decirlo sí o sí, hombre? Pues a trabajar. No, pero ahora ya me ha generado otra cuestión. A ver, había dos posibilidades. ¡Una! ¡Preguntas! ¡El cancino! ¡Ya lo decía mi canción! ¡Génesis es un cancino! ¡Matarlo! Tranquilo. Ponga atención. Lunes y martes tendrán que hacer unas pruebas físicas y mentales aquí en Orencorp para ver si están calificados. ¡Mentales! ¡Mentales! ¡La de pasa! ¡La de pasa! ¡La de pasa! ¡Apunten, gente! ¡Apunten! 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 Que luego no hay preguntas. ¿En solitario o en grupo? Como ustedes quieran. ¡En grupo, en grupo! No, yo solitario. No, yo solitario. Lunes, martes, examen. O sea, puede ser grupo solitario, señorita. Así es. ¡Gracias! Para viajar a Marte necesitaremos una nave Tier 2. O sea, que es una nave más especializada que la nave normal. ¿Cómo que es Tier 2? ¿Cómo? Para conseguir esta nave necesitaremos ir a la luna primero. Ya que allí están las materias que necesitamos para esa nave en particular. ¡Oh! ¿Pero necesitamos una nave Tier 2 o cada uno una nave Tier 2? Para ir a la luna necesitamos cada uno una nave Tier 2. ¡Aaah! ¡Hala, ala, ala, ala! ¡El parnés! ¡Ahora me quería subir en alguna! Y el parnés nos saca. Por dos, la gente. Nos vamos a cargar nosotros el planeta contaminando. Eso. Literal. Para eso, la nave Tier 2 es mucho más difícil de hacer. De conseguirlo. Necesitamos ir a la luna primero. Ahí están los materiales que necesitamos. ¡A la luna! A la luna vamos con una Tier 1, imagino. Cogemos materiales para hacer la Tier 2 y luego ir a Marte ¿no? Correcto. Correcto, Perita. Muchas gracias. Vale, vale. Primero Tier 1 para ir a la luna ¿no? Correcto. Y luego Tier 2. Una pregunta, señorita, que le interesará a mi amigo Carola. ¿Se puede fumar en la nave? Eso, por favor. Es que, señora, mire, en la Tierra… Es posible, porque claro, en viajar se tarda. ¿Un cigarrito se puede echar? Claro, claro. Escucha, yo una vez viajé a México y fue muy duro, de verdad. Más de 3 horas sin fumar… Casi no llega. No llega tú. Me fumaba lleno conductos. Cada uno tendrá su nave, así que sí, podrá hacerlo. Habrá compresores de aire ¿no? ¿Podrás fumarte eso? Llevar sin gravedad, Carola. A tu nave, Carola, no me meto ni loco. Si claro, no me mata combustible. Está por ahí, qué asco ¿no? ¡Dios! Era un pestazo tu nave. Pestazo de un submarino ¿eh? Eso en nave es un marino. En la nave de Carola lo monto. Yo sí, yo sí, yo lo absorbo todo. Eso sería todo, chicos. Ya pueden salir. E iniciar con… Con los materiales. ¡Ya, que os ganas, señor! Gracias, Ana, James. Muchas gracias, Ana. Silencio, clase, silencio. Tú no mandas, tira. Ah. ¿Y el manual? Muchas gracias, Ana, James. Quien tiene un manual, me pueden buscar y yo se los doy. Perfecto, Ana, James. ¿Esto qué es? Ni, pero yo ¿cómo sé cómo sale un cohete? ¡Lo buscas! Ya la cago, Noni, ya la cago. ¿Vosotros? ¿No buscáis la vida para hacer un cohete? Pero ¿qué hago ahora? Pero ¿cómo se llama el mod? ¡Habla! Nos tiene que dar el manual la chica. La chica nos tiene que dar el manual. Hay que buscar el libro de acero. Noni, hay que hacerse una casa por aquí cerca, ¿no? Entendido. Puedes hacértela donde quieras. Yo me la haré cerca para estar cerca de la NASA. Como la serie dura tan poquito, no hemos puesto mucha limitación. Te ha matado de una, ¿eh? ¡Hostia, qué es esto! ¡Hostia, puta! ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¡Que va por mí, hijoputa! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Aguas! 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 ¡Aguaaa! Ah… ¡Hostia, me hicieron TP! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! El mismo que te atacó a ti, me atacó a mí Estaba re duro eso, eh Noni, me encanta tu serie, es una serie ideal Me encanta, muchas gracias ¿Es ironía o es en serio? No, no, es en serio, es en serio, guapa Te quiero decir algo bonito, espera, quédate ahí Vamos a ir nosotros De chill Oye, vamos a vivir unos días aquí No muchos, vale, os voy haciendo spoilers La idea es ir de planetitas Pero estaría guapo vivir por aquí, eh, estos días Vamos a jugar ya Necesitamos mucho hierro Ah, espérate que voy a morir de nuevo La concha de mi madre Oye, yo gané los sawgames, no os preocupéis, está controlado Necesito comida Urgentemente Y no veo ni un cerdo A ver, contexto, tenemos que hacer los crafteos De el traje La nave Y luego, para conseguir oxígeno Combustible para la nave Y oxígeno para el traje Necesitamos hacer algunas máquinas Sé que se necesita un montón de hierro Entonces, realmente Vamos a ir ahora Y ya luego vemos ¡Hostia! ¡Todos estos han muerto! No mames Vaya destrucción masiva, ¿no? ¡Telly! Dime Hola Me seguí un bicho muy tocho Necesito comida Ah, mira, un montón de gente aquí Yo no tengo nada Oye, Carola ¿Estás cansado de que te digan guapo? Tipo, es pregunta seria ¿Te cansa? A ver Quiero decir, me podrían llamar Feo O cara de almohada Me llaman guapo Tampoco voy a quejar Claro, también es verdad Porque quizás te agobia ¿Sabes? Tipo A ver No es que me agobie Es un meme Tío, me llaman calvo ¿Me entiendes? O sea, es que si no me agobia eso ¿Qué me agobia? Noni A mí también me pasa Pero yo me voy a quedar calvo de verdad Yo soy feo Pero Noni Y yo seguramente también Si los hombres estamos destinados al fracaso capilar Pero hay calvos muy guapos Y tú serás uno de ellos Mira, Noni Te voy a decir una cosa El único secreto que tienes que hacer para ser un calvo Sexy Es estar fuerte Cuando te quedes calvo Full gimnasio, Noni ¿Vale? Hostia, pero es que tengo que ir al gimnasio, Carola Joder Cabrón Bueno, y te has quedado calvo también La vida no es todo regalado Muy duro eso, eh Muy duro, eh Noni, escúchalo No sé lo que te voy a decir, Noni No entres dócilmente en esa buena noche Que al final del día Debería la vejez arder y delirar Enfúrécete Enfúrécete ante la muerte de la luz ¿Ah, sí? Sí Ahora soy mejor hombre Ahora soy un viejo, Noni Como tú ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡Sí! ¡Sí! Oye, pero no hay nada de comida Vaya, 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 vaya No hay comida Vaya mierda de serie Ah, no, pero aquí es la mía Joder No puedo quejarme ni a la serie No puedo quejarme ni a la serie La que es mía, joder Eh... Necesito comida ¡Hostia! Buenos días Buenos días Oye, me gusta mucho tu serie A excepción de los putos mobs De Minecraft Extreme Me cago en tu dios Cabrón Oye, es que encima no hay comida Hola Oye, pregunta seria ¿Por qué cuando Mato a un gato de Minecraft Me funáis Pero cuando mato A una oveja no? ¿Estáis diciendo que Como el gato es más bonito No puedo hacerle nada Pero como la oveja es más fea ¿Sí? Ah, vaya Así es my public Así es my communation Así es mi comunidad Para quien lo entienda Tenemos que ir Tenemos que salir De estos biomas Estos biomas son Una basura Pero una basura Basura A niveles que tú dices Joder, vaya basura Vamos a ver si aquí hay piedra Sí, aquí hay Perfecto Vale, pillamos piedra Para un pico de piedra Para un horno Tenemos cinco de comida Oye, cinco de comida Cocinada No está mal Piu, 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 piu Tía, esto no sé si es importante Casiterite ore Del electrodinámics No sé si hace algo importante Tiene alguna función así Que digas Oh my god Lo agarro por si acaso Nos podríamos hacer una cama Pero No creo que importe mucho ahora, eh Total, nadie va a dormir Oli, Oli Hola ¿Qué tal? Joder, vaya casa de mierda No, no, la verdad es que sí Ni tienes Ya no se ha visto el cofre junto Eh, eh, eh ¿Qué haces, qué haces? ¿Has venido a robarnos? A ver Pero si está vacío ¿Pero robaron el qué? Joder ¿Y tu casa? No la veo por ningún lado Yo no tengo Para hacerme esta mierda Aquí eres una vaca Prefiero ser una mala Hola, pues tú Pues tú Garbanzo No me arrepiento de nada Eh, eh No me pegues No me pegues Yo gané los Saugames Pero Erezade Dime Si tanto sabes de ciencia Sí ¿Por qué no has descubierto La inmortalidad? Eh, porque Para descubrir la inmortalidad Primero hay que morir mucho Claro Yo me ofrezco voluntario La verdad Solo puedo una vez O ya reviviría Así que da pereza Pero oye Claro, eso sí O sea, yo quiero un cuerpo Sí, soy yo No agarro nada No agarro nada Es legal Es que estoy experimentando Con la inmortalidad Ya tú sabes Oh Hola Pues buena suerte Ya me llamarás Sí, sí Yo te aviso el primero Cuanto lo tenga No, que va, que va Yo lo que quiero es morirme ¿Por qué hay una pija Con, con, con alas? La pija se está haciendo ¡No! 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 ¡O sea, que estoy agua! ¡No! 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 ¡Rope, rope, rope, rope! ¡Rope, rope! Vale No sé que no es lo más recomendable Pero de momento No nos vamos a poner exquisitos Oye Pregunta así con confianza Hola, Noni ¿Estamos hablando sola? ¿Se les da de? Hola Sí, es que Voy meditando Chicos Ah Sí Hola, Oli ¿Qué tal, Noni? ¿Dónde vais a hacerlo En vuestra casa vosotros? No lo sé Yo estoy yendo por comida De momento Pero Sí, bueno Pero por estar cerquita De la NASA Y de las cuevas Vale, vamos a irnos Que necesito comida Estamos En crisis No sé dónde estoy ¿Yo soy este? El mapa tiene una forma rara Una pijita ¡Uy! Mira, pescando Como Minecraft extremo Llevo ocho años Jugando Minecraft Y no sé craftear una ca... Ay, coño ¿Pero qué hago con telaraña? Pero madre mía Del amor hermoso, tío Qué lamentable ¿Villín? ¿Me cantas una canción de Buenas Paz? ¿Cuál quieres? Yo no sé La que tú quieras Yo me las sé todas Yo te sigo el ritmo Vale, espera La de... La de... I did it again Vale, espera Que busco mi membro Vamos a petarlo, tía Pero, pero... Ay, Dios mío Ok, te la dedico a ti No, no, tú cállate, Noni Por favor Sí, señor Empezamos Ahí va No, no, eso... Eso... Lo de Noni es joder Una canción, ¿eh? Noni Vaya mierda de biomas ¿Cómo vamos a vivir aquí? ¿Esto es coño o no? No hay vida, Noni Oye, toma Mira, difícil No ganaste un Ringcraft Me habéis jodido Todo el concierto No Mira que has hecho Auron Voy a pescar y ya Comida, comida Me muero Me estoy muriendo Toma, toma Dadle un pescado Dadle un pescado Por favor Yo es que no tengo Vale, vale Vaya mierda de bioma Canta, Villín Perdón Es que ahora ya no sé Hay que cocinarlo, ¿no? Quiero decir Me he quedado en la mitad La ha jodido el Rimo Hazte útil, hijoputa Escúchame Venga Está cocinado Lo GT2 Ocho generoso, ¿eh? ¿Pero qué están viendo mis ojos? No, no Me ha pillado de buena soy Ahí está Me comí otras Oh, Ribor tiene cama A por él Eh, Ribor Sal de ahí, zorra Pues ahora me la quedo Escucha una cosa Eh, que me ha robado la cama Es broma Toma Me estáis preguntando Cuánto hierro necesitamos Creo Creo que entre 4 y 5 stacks de hierro ¿Alucinas o no alucinas? Es decir Entonces Necesitamos Ir de cueva Hoy para conseguir 2 o 3 stacks de hierro Y con eso Mañana estamos de chill Mañana iremos a hacer Unas pruebas Ya habéis escuchado Eh, a la ¿Cómo se llamaba? Mary Jane No sé qué Ana James Era María James Francisca James No sé qué James Era ¿En serio nadie se ha acordado del nombre? Ana James Podríamos pescar en una cueva, ¿no? Realmente Ojo Ojo Tanizen Ojo Ojo Tanizen Hermano Acabo de salir de Onion Corp ¿Dónde estás? Vas a por mi hermano Creo que he estado por aquí Tanizen Tan-tan-tan-tarán Tanizen Tan-tan-tan-tarán Tanizen ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vamos a viajar al espacio Hermanito Nos vamos al espacio Nos vamos a Marte Somos astronautas Escúchame Me lo han pintado muy feo La directora James ¿Eh, Noni? ¿Cómo que te lo ha pintado muy feo? Muy, muy feo, Noni En un asteroide de la Tierra Sí, pero no te preocupes Eso es La típica película Que al principio es todo Dramas Vamos a morir Y al final ganamos En la historia que hemos hecho Ya ha pasado muchas veces Ya en las películas ¿Sabes? No te voy a... No te voy a... Deben estar haciendo pruebas con cohetes, Noni Oye Me ha dicho La Ana James O... O... María James No sé cómo se llamaba Que nos pueden dar como un mini manual Sí, yo lo tengo aquí La guía espacial Ah Espera, que yo también lo quiero Pídelo, hermanito Voy a por él James, Ana James, Ana James ¿Qué pasa? ¿Me podría dar un manual, por favor? Claro que sí Muchas gracias Oye Viva el espacio, eh Y esas cositas de astronautas Y viva Jesucristo Vámonos Noni ¿Sí? Has escuchado lo de Marte, ¿verdad? Claro, estaba en la reunión Sí Nos vamos a... De vacaciones a Marte Es nuestro sueño, hermano Pero recuerdas lo que pasó en Marte, ¿verdad? Claro, pero no es momento para hablar de eso Tú piensa que a nuestra madre Le hubiese encantado Vernos en Marte Y vamos a cumplir nuestro sueño, hermano Y descubrir qué es lo que le pasó, por supuesto Obviamente Hostia, pero... Manual Déjame cotillar un poco el manual Importante Nos tendremos que hacer una pequeña... ¿Una base? Claro Vale, nos damos una base Y la marcamos con un huaypón Vale, estas zonas Son un poco culo Yo te diría de irnos lejos Y estar ahí tan tranquilos ¿Cómo lo ves? Yo lo veo perfectamente, uy Pero ahora igual... Me han matao ¡Pelita! Ah ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Te va para hacer un poco de drama Ah, qué susto Me habéis pegado, tú ¿Has visto mi traje? ¿Te gusta? Ya veo, ya Parece que vas a entrar en órbita Sabes que no despegamos todavía, ¿no? Ya, ya Creo que me he motivado La verdad Me he venido un poquito arriba Me he venido un poquito arriba, ¿verdad? No ¿Y un porro? ¿Cómo? Tampoco Espera, aquí está Corvus Aquí Vamos a por Corvus Vale, vamos ¿Corvus? Mira, ese se ha hecho una casa de tierra Mira qué scooter, cabrón ¿Es él? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Por Corvus? Hicimos bichos raros ¡Panik! ¿Corvio? Hola ¿Hola? Estamos en una casa de tierra Soy yo, soy yo Es mi casa ¡Va a mierda la casa, tío! ¡Qué lamentable! Estoy en la Pascueva Vale, vale Ahora bajamos Joder, macho Dios mío Lo que hay ahí fuera, tú ¿Tienes para hacerte algunos picos? Sí, claro Mira con esto ¿Con qué? Ah Joder Oye, Tanizen Dime, cariño mío Tú Pregunta totalmente seria, ¿vale? Por 10.000 dólares ¿Me darías un azote? Por 10.000 y por un euro ¿En serio? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hay un bloque! ¡Hay un bloque de carbón pegándome! Ah Te acabas de pegar un puto bloque de carbón Pero es un putísimo psicópata Mira, Corvus Para protegernos De estos bichos psicópatas ¡Hostia! ¡Eco bloque! ¿Qué narices, tío? ¿Lo del bloque? ¿Tú qué lleva este tío? Escúchame No le robes, no le robes ¡Que es nuestro jefe! ¡Enfermo! ¡Que es nuestro jefe! Nada, despedido el KPI Despedido el KPI Volando El pico de piedra para mí ¡Va de mía! Volando el KPI Oye, pero no hay nada de hierro casi ¿Te acabas de dar cuenta Que le hemos expropiado la casa al Corvus? Es verdad Oye, pero está guapo Oye, pero en verdad ha sido ¡Uh! Creo que se ha quedado sin casa, ¿eh, Corvus? ¡Ah, hierro! ¡Eh! ¡Hierro! ¿Qué me habrá hecho eso? ¡Uh! ¡Ojo! ¡Danshon, Danshon! ¡Danshon! A ver, hierro me la llevo La pala me la llevo ¡Uh! Libro encantado Barrido ¡Oh! Espada de diamante Que está totalmente permitida ¡Hola! ¡Ah! ¡No! ¡Que si muero lo pierdo todo! ¡Jiji! ¡No os preocupéis! ¡Yo ganaré los awems! ¡Oh! ¡Un pico zapato que lo teníamos en casa! ¡Hoy será día de cueva! Luego Nos leemos todo lo que viene siendo El... El libro este, ¿vale? La guía La guía espacial es muy importante Pero es que igual De nada sirve leerse la guía Si no tenemos hierro A menos cuando tengamos algo de hierro Podemos empezar a trabajar Así que hoy será día de hierro Nos vamos Y vamos a seguir cocinando Mientras pescamos ¿Vale? Podemos hacer las dos cosas a la vez Es de día Así que vamos a estar todo el día pescando ¿Vale? A ver Que no podemos ir a A ese río de aquí Oye Este bioma Parece literalmente un planeta ¡Ojo con eso, eh! Crude oil Vamos a necesitar esto Y quizás lo hacemos mañana Vamos a necesitar combustible Que se encuentra en... Pero creo que este no es Creo que este es de otro mod Necesitaremos combustible para la nave Sin combustible No podemos irnos a ningún sitio Vale, perfecto Vale, a cocinar todo Vamos a cocinar todo el hierro Hace mejor la mochila Nos tenemos que hacer una mochila también ¡No me hago bien! Tenemos tiempo para todo Repito Es una serie de chill No es una serie aquí Que hará historia en Minecraft Es una serie totalmente tranquila Para jugar con amigos ¿Sabes? Ese es el único objetivo Jugar con amigos Y hacer algo diferente, ¿no? Bueno Tendríamos unos 15 peces Eh... ¿Cómo lo veis? 15 peces Yo creo que es poquito, la verdad Yo lo veo poquito ¿Y si se permiten manzanas doradas? ¡Hostia! Las que vamos a prohibir Son las manzanas de notch Que no me acordaba Bueno, quizás la manzana de notch Podríamos permitirla Y poner algunas dungeons Con manzanas de notch ¿Sabes? Wow, así ya veremos ¿Hay dungeons? Hombre, a ver En la tierra no sé si hay dungeons Pero es que en la tierra, chicos Vamos a estar pocos días La serie es de planetas Del espacio y demás Y diréis Entonces, ¿por qué estáis de la tierra? Porque se tiene que construir la nave Se tiene que construir Bueno, se tiene que craftear el traje Etcétera, etcétera ¿Sabes? Pero la idea es estos días Estar aquí construyendo esto Y nos vamos a la luna, a Marte A Venus, a Venus, a Mercurio ¡Hostia, oro! ¡Hostia, oro! Lo siento, soy español Lo llevo la sangre Me tengo que alegrar Sí o sí Es el primero que vemos En toda la serie de oro, ¿eh? Mira más hierro aquí Vale, hoy ya estoy muy contento La verdad Con todo lo que he hecho Creo que ya se terminó la cueva, ¿eh? Me duele De momento Si terminamos ahora el directo Tendríamos Tres stacks Y medio de hierro ¡Bravo! ¡Bravo! Nah, increíble Estoy muy contento, la verdad Vas a tener que darle hierro a Tani ¡Sí, hombre! Que eso lo consiga él Que haga sus Diecisiete horas de directo Y lo consiga No he estado yo Todo el directo Aquí Consiguiendo mi hierro Para darlo Él lo haría Yo no lo pediría, ¿vale? ¡Hostia, dos creepers! ¡Ja! ¡Ólvora! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡No podía soportar otra vez! ¡No podía soportar otra vez! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Otra vez la araña no, tío Tanicen Tanicen ¿Cómo estás, mi cuchicuchi? ¿Y tú? Pues oye ¿Sabes qué tienes que hacer Para encontrar un montón de hierro? Yo ya tengo cuatro stacks, casi Ir a buscar una cueva ¿Ah, sí? Sí, pero explorando Unas de estas que se ven desde el... Desde el suelo Desde, bueno, desde la tierra ¡Mira, me hay hierro! Muy bien Vengo a despedirme No es el hierro de mi cueva, ¿eh? Pero si no lo habías visto, payaso Oye, no me robes, por favor Es mi cueva esta No robes en mi cueva Pero si no lo habías visto, payaso Respeto Respeto ¡Hola! ¡Hostia! Pero, pero... Tienes un cofre con contraseña y todo ¡Hostia! Estás empezando a hacer máquinas ya Claro, claro ¿Qué piensas? Que me estoy aquí tocando los huevos como tú ¿El compresor que hace? ¿Mi cuchicuchi? ¿Sí, mi fluflús? Aplastar el acero ¡Ahhh! Vale, entonces mañana Tendría que hacer el cuchicuchi Y el compresor ¿Vale? ¿Te vas? Sí, yo me voy ya Por hoy estoy contento Pero que prontito, ¿no? Sí, pero también quiero contenido para mañana Y para los días que estemos en la tierra Bueno Buenas noches, mi cuchiflús Me quedo por aquí durmiendo Hasta mañana Así que primer día terminado ¡Un aplauso! ¡Bravo! Primer día de ¡Exodo!